Cómo poner un asiento infantil en la camioneta porque agarramos este y lo estiramos todo hasta que ya no se puede. Luego pasamos esta cosa por atrás y metemos esto por aquí que esté bien tensionado. Luego lo pasamos por atrás. Se queda aquí arriba y lo pasamos por acá. ¿Dónde está la costura? Ya no acabé. Ahora metemos este por aquí y por acá. Nos agarramos con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo no instalar un asiento infantil? Muy fuerte. Estoy seguro que así no es. Así es, así puse el otro. Lo primero que se instala, lo primero que se pone es el ganchito. Qué ganchito. Ese. No es cierto porque si no, no se puede jalar más. Ahora viene la parte difícil. Ahorita trae como media hora para hacer el otro. Al revés. Porque es la misma. Ahí está. Ahí tiene que entrar. Al revés. Vamos. Está al revés el. 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 Enchufe. Listo. Este era una A. Pues acomodamos este. ¡Asco! Listo. Y comemos este. Y se acabó. Y ya no se mueve a mí nada. ¿Y cómo no instalar un asiento? Ay, cuidado.